Ok, qué alegría. Entonces vamos a las últimas 10 paginitas de IB. Vamos a ver del 6.5 al, creo que es el 6.7, que es donde termina el capítulo 6, y luego un tema extra que pusieron ahí como un bonus, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los sistemas en el cuerpo. Ya habíamos visto irrigación, bueno, circulación, respiración, ¿verdad? Creo que digestión también. Ahora vamos con la parte de las neuronas. Las neuronas tienen esta formita, vamos a bajar un poquito, esta formita que parece una estrella. Lo voy a hacer más grande, a ver si puedo. Tienen esta formita de estrella, eso es como decir donde está el núcleo de la neurona. Y esa neurona tiene, el núcleo tiene en medio, lo que está alrededor como unos puntitos, se llaman cuerpos celulares, y esas como ramitas son conocidas como dendritas. Después, toda esa cola, que es larguísima, que las neuronas pueden ser larguísimas, una sola neurona, puede ir desde un lado del cuerpo hasta otro, ¿verdad? Tanto de esto, creo que voy a estar dura, es mejor estar preparadita. Ok. Voy de un lado al otro del cuerpo. Esto se llama axón. Ok. Y las neuronas se incrustan en el músculo esquelético. Ahí es donde se, digamos, donde se agarran. Ok. Ok. Esta es la estructura de las neuronas. Entonces, puede ser que le pongan un dibujito, que le hablen de eso o algo así. Bueno. Anyway. Vamos a ver. Vamos a correr ahora el videíto para que me quede aquí. ¿Cómo hago? Ay, voy a estornudar. ¿Ves? Yo sabía. Yo sabía que iba a estornudar. Siempre la mañana me levanto con alergia. Ok. Y va a quedarme alergia en internet. Ok. Entonces, las neuronas sirven para comunicar internamente. Ok. Y tienen dos, y hay dos, digamos, sistemas en el cuerpo que sirven para comunicar a nuestro cuerpo entre sí, a los órganos. El sistema endocrino, que es el que tiene todas las glándulas, como el páncreas, el hígado, que yo sé que también sirven para el sistema digestivo, pero bueno, también sirven para el sistema endocrino. Tienen como doble función. Este, la tiroides, la hipófisis, los ovarios, ¿verdad? Todos esos son glándulas. Y el sistema nervioso, cuyo único componente, digamos, de transmisión son las neuronas. Y las neuronas son lo que componen a los nervios. Tenemos 85 mil millones de neuronas en el sistema nervioso humano. O sea, es mucho. O sea, cambia el cuerpo. Entonces, se toca y usted siente, es porque las neuronas llegan a incrustarse allí y entonces le hacen un comunicado de los estíbulos. La estructura de las neuronas. Y lo que transportan son estímulos eléctricos. Ok, ya vimos que las dendritas son esas como ramitas de arriba, que el axón es esa cola larga, ¿verdad? ¿Dónde están las células de Schumann? Las células de Schumann son lo que componen al axón, las células de Schumann. Entonces, cada vez que, dice aquí, cada vez que crecen alrededor de la fibra nerviosa, depositan una capa doble de fosfolípidos. ¿Por qué los nervios están recubiertos de una grasita? Esa grasita se llama fosfolípidos porque es una grasa con fósforo, fosforilada. Cuando esa grasita está bien, los impulsos nerviosos corren bien, pero puede ser que a veces la gente, esa grasita se le desaparezca por un motivo u otro. Cuando se le desaparece por un motivo u otro, es cuando suceden ciertas parálisis, porque la información, digamos, la electricidad que va por el axón no se puede transportar. Es como que tuvieras un cable, pero pelado. Entonces, estaba para todas partes, ¿verdad? Aquí hace una explicación de las células de Schumann y la rayita que se ve en el medio es el nervio, es el axón. Pero encima de ese nervio hay como un, voy a tratar de hacerlo grande, a ver, sí. Está ese recubrimiento que lo ponen como si fuera una cápsula, ¿verdad? Que tiene núcleos, tiene núcleos, ¿verdad? Ese núcleo se llama núcleo de la célula de Schumann, ¿ok? Un lugar donde una célula de Schumann se une con otra se llama el nodo de Ranvier. Y la capita entera, que es pura grasita, se llama la vaina de mielina. Entonces, la mielina es esa grasita que si se va, empieza a funcionar mal el nervio. Y la forma de curarlo, que yo creo que aquí no lo pusieron, bueno, de curarlo, de arreglarlo, pues, es por medio de esteroides, tomando esteroides como la prendisolona, que los esteroides son grasitas y, bueno, y van a ayudar a que esa grasita se reproduzca y vuelva a crecer. Y entonces ya el nervio funcione bien. Eso lo sé por un motivo muy feo. Eso lo sé porque una mañana me levanté y empecé a sentir como que babiaba. Y tenía la cara así y el ojillo así. Y dije, papi, ¿me dio un derrame cerebral? Y me dijo, no, si te dieron un derrame cerebral no podrías hablar. Y yo, ah, ok. Y entonces me dio una parálisis y me explicaron eso que te estoy explicando yo a vos. Se me había ido la miel en algunos nervios y entonces no me estaban funcionando. Y como los nervios sirven para la contracción muscular, ¿verdad? También ayudan, ¿verdad? Aparte de las proteínas. Entonces, bueno. En fin, en un día me curé. O sea, me dieron un montón de esteroides y me curé. Ok. Ok. Potenciales de reposo. Ok. Esto que se muestra aquí es la membrana celular que tienen las neuronas. Porque las neuronas también tienen células, ¿verdad? Y esto que es la bomba de sodio potasio es el transporte activo que hace que se pueda sacar o que se pueda incluir algún tipo de producto a través de la membrana celular para que ingrese al citoplasma o incluso al núcleo de una célula, ¿verdad? Y aquí ponen proteínas y ponen las lodiones de potasio porque esto es difusión facilitada. Que es que la bomba de sodio y potasio se coloca en distintos lugares y la proteína es rodeada por el potasio, va afuera, se une con el sodio y entonces entiende cuándo es que sale y cuándo es que entra. Ok. Cuando una neurona no está transmitiendo su señal, su membrana tiene una diferencia de voltaje que se llama potencial de reposo. O sea, por ejemplo, cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Uno no siente cosas cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Uno está como en otro estado. Bueno, entonces, la membrana también como que duerme. Duerme cuando no está trabajando. Pero cuando está durmiendo y no está trabajando, tiene el potencial de trabajar. O sea, no es que es una membrana, no es una neurona que está muerta, ¿cierto? Entonces, el potencial de que esa neurona trabaje se llama potencial de reposo. Y entonces, ese potencial de reposo se da porque las bombas de sodio y potasio transfieren el sodio afuera y dejan el potasio adentro. Como quien dice, listo para que si alguien necesita utilizarlo, lo utilice. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que hace es que haya una concentración grande de potasio afuera, perdón, de sodio afuera, y una concentración grande de potasio abajo. Cuando uno, qué sé yo, hace una carrera, hace una, no sé, media maratón, una maratón o lo que sea, cobre dos kilómetros y uno ya se cansa, ¿verdad? Este, ahora, entrando con bananito al final, ¿verdad? Y los bananitos tienen mucho potasio. ¿Por qué? Para cambiar esa concentración y que las neuronas, digamos, si fuera que el músculo está un poquito debilitado, que las neuronas tengan suficientes iones de potasio para que la bomba sodio y potasio empiece a funcionar. Ok, entonces, vimos que eso es el potencial de reposo. Ahora vamos con el potencial de acción, que es lo opuesto. El potencial de acción es cuando hay un cambio rápido en la membrana, de despolarización, o sea, que esa bomba de sodio y potasio empieza a funcionar, ¿ok? Entonces, despolarización y repolarización, o sea, es que se convierte. Eso sucede, fíjate que, yo sé que a uno en la vida real le cuesta mucho verlo, pero casi siempre cuando uno tiene una lámpara, un cable eléctrico, hay un cable que es rojo y hay un cable que es negro, o hay un cable que es verde y hay un cable que es negro, o hay tres, uno rojo, uno verde y uno negro. Bueno, el rojo y el verde, usualmente, porque el negro casi siempre es una conexión a tierra, el rojo y el verde casi siempre tienen cargas de diferente tipo. Entonces, cuando uno repolariza un circuito, significa que la electricidad, en vez de dar vuelta para un lado, empieza a dar vuelta para otro lado. Entonces, básicamente aquí lo que están diciendo es que la neurona funciona como, ¿qué te puedo decir? Como una licuadora. ¿Verdad? Porque la vuelta para un lado, vuelta para otro, vuelta para un lado, vuelta para el otro, ¿verdad? Y eso lo que hace es que la bomba de sodio y potasio, los iones de sodio y potasio se muevan y la neurona esté activa. Ok. Para transmitir el impulso nervioso. Propagación de potenciales de acción. Bueno, ¿qué es un impulso nervioso? Un impulso nervioso, voy a cambiar, voy a quitar que no se vean las cámaras aquí. Un impulso nervioso es el potencial de acción que comienza en un extremo de la neurona y se propaga a lo largo del axón hasta el otro extremo de la neurona. Ocurre cuando los movimientos de iones despolarizan una parte de la neurona y repolarizan otra parte de la neurona. O sea, sucede lo opuesto. Ahí está la palabrita dos veces puesta. Después de la despolarización, hay un periodo de refracción que impide que el potencial de acción se propague hacia otra dirección. O sea, le dice para dónde propagarse. No es como que, no sé, yo no sé si a veces te has apretado el ombligo. Yo me apreto el ombligo y me duele como el hombro. Es raro. Uno no sabe qué está conectado ahí en el ombligo, ¿verdad? Pero digamos, lo importante es que salvo que uno estuviera tomando un medicamento que evite que las neuronas propaguen la sinapsis, que la sinapsis es la conexión entre ellas, ¿verdad? Tus estímulos siempre van a viajar en una dirección. O sea, si te jalan la oreja, te va a doler y te va a avisar al cerebro, ¿verdad? Este, pero no, 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 digamos la gente que este, que la propagación del impulso nervioso no le funciona, le jalan la oreja y no siente nada. Estoy inventando que le jalan la oreja. Obviamente los medicamentos que impiden la propagación del impulso nervioso no son para este tipo de dolores, ¿verdad? Para dolores como, qué sé yo, un dolor crónico de espalda, el sacro, ¿verdad? Este, tenis elbow. Y entonces eso es lo que hacen, esos medicamentos que cortan el impulso nervioso. O sea, hacen que no se conecte el lugar del dolor con el lugar donde le informan al cerebro que hay dolor. ¿Ok? Corrientes locales. ¿Son movimientos dentro o fuera del axón y al revés? Si son dentro del axón es porque habían más iones sodio en la despolarización y se difunden a lo largo del axón. Y si son fuera del axón, que es la colita, ¿verdad? De la neurona. Es porque la gradiente de concentración está en dirección opuesta. O sea, más bien había más potasio que sodio afuera. Y el sodio va de la parte polarizada a la parte despolarizada. Las corrientes locales reducen el gradiente en la parte donde se va despolarizando, ¿verdad? O sea, lo que hace es como que vaya cambiando la concentración de iones sodio y potasio y que estén balanceados. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí habla de un potencial umbral de reposo que es de menos 70 a menos 50 megavoltios. O sea, como que literalmente la electricidad que puede producir una neurona fuera como una batería. Era megavoltios, no milivoltios. Las corrientes locales hacen que la ola de despolarización y repolarización a lo largo del axón se dé entre 1 a 100 metros por segundo. Por eso es que a uno le llega la información tan rápido. ¿Verdad? Porque a uno lo pellizcan e inmediatamente le duele, ¿verdad? Entonces, a uno el pellizco le duele no porque le pellizcaron la piel, sino porque la neurona le llevó la información al cerebro. ¿Verdad? Pero, sí, es demasiado guau. Este, cuando la información llega tarde o no llega, es que esas conexiones están fallando. El osciloscopio es un aparato que muestra los potenciales de la membrana de las neuronas. Y lo que mide es, aquí ponen la cantidad de estímulos que se le está haciendo. No sé, cosquillitas, cosquillitas una vez, dos veces, tres veces. O pinchacitos con una aguja, que es lo que hacen los doctores, ¿verdad? O con un lápiz o lápizero. Lo tocan al paciente, una, dos, tres, cuatro, para ver si le están reaccionando las neuronas. Bien. Y también aquí está el tiempo, ¿verdad? Porque obviamente no vas a tocar los siete, ocho, nueve, diez veces al mismo tiempo, ¿verdad? Este, y lo que hace es medir la diferencia potencial, o sea, el voltaje, el voltaje, ¿verdad? Entonces, siempre, cuando hay despolarización, es cuando empieza el movimiento, el estímulo a correrse, ¿verdad? Y cuando hay repolarización, vuelve a la normalidad. Ok. Ay, mírame, adelante y te dije lo de la sinapsis. Bueno, la sinapsis es, son las uniones que hay entre cada una de las neuronas. Y por esa unión, digamos, es como un mini puentecito, es por donde pasa el impulso eléctrico. Las neuronas se pueden comunicar entre ellas, se pueden comunicar entre ellas y unas células que se llaman células receptoras sensoriales, pero también se pueden comunicar entre ellas y las fibras musculares o las glándulas secretoras. Por ejemplo, una neurona es la que te avisa que tienes que ir al baño. O una neurona es la que te genera el dolor de ovarios, ¿verdad? Porque le avisa al cerebro que esto está pasando. Una neurona es la que te mueve el músculo. Cuando vos pensaste, voy a mover la mano y la mueves, antes de moverla, una neurona le avisó al cerebro que vos querías mover esa mano. Entonces la moviste, ¿verdad? Cuando la gente está así con parálisis y le dicen, mueva el dedo, y uno los ve en la película, que están viendo la mano. Y de repente el dedo hace, ¿verdad? Y se mueve. Ellos de verdad trataron y no es, no es Jeta que de verdad están tratando de decir, le dure la mano, muévase. Como si fuera, como si fuera magia, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos con el proceso de transmisión sináptica. ¿Qué significa? Que nos van a explicar la sinapsis punto por punto, ¿ok? No es nada complicado. El impulso nervioso va por toda la neurona presináptica. Eso significa por la neurona antes de que se comunique con otra neurona. Al llegar al final de la membrana. ¿Cuál membrana? Las membranitas de esas células de Schwann. Se da la despolarización, entonces se difunden iones de calcio dentro de la neurona. El calcio provoca que las vesículas con neurotransmisores adentro se muevan a la membrana presináptica y se fusionen. O sea, trabajan en equipo de los neurotransmisores. El neurotransmisor es liberado por exocitosis a la hendidura sináptica. O sea, estas son las células de Schwann. Se abren, salen los neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces ingresan a la hendidura presináptica. O sea, digamos, ingresan aquí. Todos estos son los neurotransmisores que vienen. Ya se metió el calcio a la celulita. Y entonces se ponen aquí como una vesícula preparando y las liberan. Y entonces ya salen a la célula postsináptica. Ok. Ok. Luego dice, el neurotransmisor se une a los receptores de la membrana postsináptica. Ay, me dijo. Y se abren los canales de sodio. Ajá. Los iones de sodio entran a la neurona postsináptica. Aquí. Ay, te lo había dicho yo al principio, ¿verdad? Te dije que este era Schwann, es aquí arriba. Entonces, los iones de sodio entran a la membrana postsináptica y se abren los canales de sodio. Entonces, los iones de sodio entran a la neurona postsináptica y provoca un potencial de acción. O sea, como quien dice, le encienden la llave al motor, ¿verdad? En toda la neurona. El neurotransmisor se descompone y se elimina de la hendidura sináptica. O sea, que el neurotransmisor es como una carta. Nada más esa carta la entregan de aquí a aquí para que las células sepan lo que está pasando. Ok. Ahora, si me preguntas, Eli, ¿qué es un neurotransmisor? ¿De qué está hecho? ¿De dónde viene? ¿Es una célula? ¿Es un átomo? ¿Qué elementos tiene? Eli no sabe eso. Solo sé que el neurotransmisor tiene que ser alguna sustancia que no sé de qué está hecha. Definitivamente sí pienso que tiene que ser una grasita, me imagino. Porque ahí todo lo que lleva información es algún tipo de lípido, ¿verdad? Pero no estoy segura de eso. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Bueno, en la enfermedad de Parkinson se afecta la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor. Por eso es que yo creo que, ah, mira, podría ser una proteína, mira, porque termina en INA. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, no voy a filosofar. Lo que le pasa a la gente que tiene Parkinson es que se pierden neuronas secretoras de dopamina. Porque las neuronas, algunas tienen unos trabajos, otras tienen otros trabajos. Entonces, como no tenés mucha dopamina, te vuelves más lento. Y la dopamina también sirve para mover los músculos y para mantenerlos fuertes. Entonces, al haber poca dopamina, tus músculos casi no se mueven y estás como temblando porque es como que estuvieran desnutridos, por decirte algo. Ok. Ok. Otro neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Ves? Que a mí me provoca interés el hecho que termina en INA. Entonces, tal vez sí son proteínas. Pero bueno, ese es el neurotransmisor que se usa para que las neuronas se hablen con los músculos. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Se produce una neurona presináptica con la combinación de colina, que es algo que uno come, y la acetilcolina, que se produce cuando uno está respirando. ¿Ok? Ok. La acetilcolina, que fue que se unieron, ¿verdad? Está en las vesículas de la célula y se libera en la hendidura sináptica durante la transmisión. ¿Por qué la hendidura sináptica? Porque todos los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica. Los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica tienen un sitio de unión en la enzima acetilcolinesterasa. ¡Oh, wow! Todo lo que termina en asa es una enzima. Ok. Cuando se unen, provoca un potencial de acción en la neurona. O sea, le encienden el motor, ¿verdad? Giran la llave. Y se descompone en colina y acetato. Ok. La clina es reabsorbida por la neurona presináptica y se vuelve a unir con un grupo acetilo. ¿Para qué? Por hacer como un ciclo y enviar esa información durante todo el tiempo que sea necesario. Ok. Luego, los neonicotinoides. Esto parece un examen de medicina. Los neonicotinoides son compuestos sintéticos, o sea, hechos por el ser humano en laboratorio, que se parecen a la nicotina, que se unen al receptor de acetilcolina en la sinapsis del sistema nervioso de los insectos. O como diría el chabolocho, de los insectos. La acetilcolinesterasa, que es una enzima, no descompone los neonicotinoides. Entonces, los receptores se bloquean. La acetilcolina no se libera y no hay transmisión sináptica, por lo cual se da parálisis y muerte del insecto. Entonces, adivina, si están hablando de algo que mata insectos, esto es el principio activo de los insecticidas. Ok. Por eso es que cuando usted le echa insecticida a una cucarachita o a lo que sea, lo que hace es como estirar las patas. Y ahí, básicamente, sus músculos se tensan, ¿verdad? Ok. Uno de los músculos es el pobrecito corazoncito, ¿verdad? Ok. Se usan como insecticidas porque no son muy tóxicos para los humanos, porque es más difícil que se unen a los receptores de los mamíferos que en los insectos. Ok. El maimidacloprid es un neonicotinoide, guau, cómo me cuesta esa palabra, que es el insecticida más utilizado del mundo. Ay, no lo sabía. Sí. No sabía. Pero una pregunta, entonces, los neonicotinoides solamente son para matar insectos, o sea, no funcionan para la transmisión sináptica. Bueno, muy buena pregunta esa que estás haciendo. Aquí están hablando de insectos, pero no sé si en el cuerpo humano existirán esos neonicotinoides, no lo sé. Pero me imagino todas las cosas son muy similares en la vida, ¿verdad? En los organismos vivos. Ahí dicen que no son muy tóxicos para los humanos, pero si sí hay cierto grado de toxicidad, debe ser que sí reaccionamos también. A ellos, solo que seguramente ocupamos mayores cantidades. Pero esto te lo estoy diciendo solo por conclusión de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Porque no soy doctora, puedo estar equivocada. Pero según lo que están describiendo aquí, yo pensaría que es eso. Ok. Déjeme ver algo interesante. Voy a traer el insecticida a ver si dice que tiene imidacloprid. Acloprid, a ver. Ok, entonces, ¿qué es el potencial umbral? El potencial umbral es el potencial de acción que solo se da si se alcanza el potencial umbral porque se abren los canales de sodio y causan la despolarización. O sea, el potencial umbral es justo el momento en que los canales se abren para generar la despolarización. La apertura de canales y difusión de calcio aumentan el potencial de la membrana para que se abran más canales de sodio. O sea, perfectamente las neuronas de una persona pueden funcionar mejor que las neuronas de otra persona. Sí pueden funcionar. Esto se llama efecto de retroalimentación positiva. O sea, para que funcionen mejor, ¿verdad? Si la cantidad de neurotransmisores secretados no son suficientes para alcanzar el potencial umbral, la membrana postsináptica no se despolariza. Entonces, no sucede el traslado del estímulo. ¿Lo dio la despotencia de acción? ¿Perdona? ¿Y no se da el potencial de acción, entonces? Sí, no se da el potencial de acción. O sea, básicamente, si no tienes suficiente sodio o potasio en tu cuerpo, puede ser que tus neuronas no funcionen correctamente. Ok. Porque es que a veces cuando uno no tiene suficiente sodio y potasio, uno está como débil y no quiere moverse y así, ¿verdad? Le cuesta hacer fuerza, ¿verdad? Lo dion es de sodio, bueno, y no necesariamente es que usted va a comer sodio o potasio, ¿verdad? Pero lo que sí es que cuando uno come, pues la comida tiene sodio y tiene potasio porque uno le echa sal o cosas así, ¿verdad? Entonces, ya naturalmente, tampoco es que vos decís, necesito comer sodio, necesito comer potasio. No, la comida tiene todos esos nutrientes. Y como habíamos visto, Costa Rica, la comida de Costa Rica está muy bien, entonces aquí poca gente tiene problemas nutritivos. Ok. Las neuronas del cerebro normalmente tienen mucha sinapsis, por eso necesitan liberar neurotransmisores al mismo tiempo para dar el potencial umbral e iniciar un impulso nervioso en la neurona post-sináptica. Vamos con hormonas, homeostasis y reproducción. Yo sé que antes ya habíamos visto un poco de homeostasis. Aquí como que se ve, pero como por encimita. Más es el enfoque en las hormonas. Entonces, la homeostasis es la regulación y el balance que tiene nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Por medio de qué se logran esos balances? Vamos a ver, mi perrita que no me muerde la alfombra. Ok. ¿Por medio de qué? Bueno, por el páncreas. El páncreas lo que secreta son enzimas digestivas para el intestino delgado. Los islotes de Langerhans, que son partes del tejido que secretan hormonas directamente a la sangre y tienen dos tipos de hormonas diferentes. Las células alfa y las células beta. No te digo que esto parece medicina, ¿verdad? Sí. Las células alfa secretan glucagón, que es para subir la glucosa cuando está muy por debajo de lo normal. Y las células beta secretan insulina, que es más bien cuando el azúcar y la glucosa están muy arriba de lo normal, entonces trabajarlo. Y eso es, si no me equivoco, eso es en el páncreas. La diabetes, ¿qué es el problema con la diabetes? El problema con la diabetes es usualmente, bueno, hay varios tipos de diabetes, pero lo normal es que el tipo de diabetes que haya es un tipo en el cual el azúcar, la glucosa, no se te regula. Entonces, se te puede subir muchísimo. Ok. Entonces, la gente se inyecta insulina, para que la insulina le ayude a bajar la glucosa y que la excrete por medio de la orina o el sudor o algo así, ¿verdad? Entonces, aquí hablan de los dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, lo que sucede es que no hay suficiente insulina, porque no hay suficientes células beta en los islotes de Langerhams. Entonces, si no hay suficiente insulina, se te sube la glucosa rapidísimo y te tienes que inyectar insulina. Ok. En cambio, en el tipo 2, lo que sucede es que vos no puedes responder a la insulina, porque no tienes suficientes receptores de insulina. Entonces, te podrás poner un montón de insulina, pero no te hace efecto. No se sabe de dónde viene, es como súper complicada, pero el tratamiento básicamente es comer bien. Ok. Comer bien, porque como no te lo puedes regular con insulina, estás jodido. Ok. Otra hormona, la tiroxina. La tiroxina viene de la glándula tiroides. La tiroides está en el cuello, aquí. Es controlada por el hipotálamo, de hecho hay gente cuando tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo, se les hace como una pelosa aquí. Se te va feitas. Y la tiroxina es segregada por ahí, está hecha de cuatro átomos de yodo. Cuando falta el yodo, a la gente se les hace una enfermedad que se llama el bocio, que es que también se les hace una pelotota en el cuello. Ok. Esta hormona es utilizada por casi todas las células del cuerpo, ya que regula la tasa metabólica corporal. O sea, regula la velocidad a la que funciona el cuerpo, específicamente el hígado, músculos y cerebro. Ok. Una tasa metabólica alta, que sería la gente que tiene hipertiroidismo, que se le salen los ojos así, brincones, con todas las células, favorece mayor síntesis de proteínas e intensifica el calor corporal. Ok. Pero lo opuesto más bien te enfría, ¿verdad? El hipotiroidismo es cuando hay deficiencia, más bien. Entonces, cuando hay mucha es hipertiroidismo, que aquí no la mencionaron, te la mencioné yo. Cuando hay poca es hipotiroidismo. Todo lo que es hiper es que es mucho y todo lo que es hipo es que es poco. En el hipotiroidismo más bien estás cansado, porque el cuerpo no te funciona rápido, ¿verdad? Entonces, tienes falta de energía, cansancio, mala memoria, depresión, por lo mismo estar todo cansado. Aumento de peso, porque tu sistema digestivo no funciona bien. Entonces, te engordas. Andas como con frío, con estreñimiento. Y bueno, si es un niño, hay disminuciones del desarrollo cerebral, porque como que el cuerpo no le está funcionando bien, ¿verdad? Bueno, después otra hormona es la leptina. La leptina. Bueno, todas las hormonas son mis perritos jugando. Todas las hormonas son proteínas, ¿verdad? Pero esta es segregada por las células de la grasa, las células adiposas, o sea, las grasitas, ¿verdad? La cantidad de leptina se relaciona con cuánto come uno y cuánto tejido adiposo tiene uno, ¿verdad? Bueno, no solo cuánto tejido adiposo, sino también de qué tamaño es tu tejido adiposo. Porque que yo sepa, todos tenemos la misma cantidad de células adiposas, pero esas células no se reproducen las adiposas, creo yo. Las células adiposas nada más se crecen, creo yo, pero de nuevo te digo, no soy doctora. Esta hormona actúa en el hipotálamo del cerebro y ayuda a controlar el apetito. O sea, es la hormona de la comilona, ¿verdad? Si hay mucho tejido adiposo, aumenta la leptina en la sangre. Y entonces, fíjate que el apetito se controla y se reduce la ingesta de alimentos. O sea, un gordito no debería tener hambre, porque a la leptina le debería hacer el efecto contrario. Entonces, un gordito, cuando vos te estás engordando, se supone que vos andas con menos hambre, pero come y seguro por ansiedad, porque casi siempre la gente que se engorda o tiene algún problema metabólico y la leptina no le está mandando el mensaje de que no tiene que comer tanto, o tiene un problema psicológico y más bien está comiendo por ansiedad, ¿verdad? La mayoría de las personas obesas tienen mucha leptina en la sangre, pero las células del hipotálamo desarrollan una resistencia, ¿ves? Por eso no le llega al cerebro, al cerebro como esa mensaje. Entonces, por eso es que comen mucho. O sea, la leptina es de poca duración, entonces tiene que ser inyectada muchas veces al día. Bueno, si se quiere tratar, ¿verdad? Aparte, afecta el desarrollo y funcionamiento del sistema reproductor. Entonces, la gente que tiene problemas de sobrepeso, a veces le cuesta quedar embarazada, ¿verdad? Luego está la melatonina. La melatonina, de hecho, la venden como creo que vegetal para que uno duerma. Uno se toma una capsulita de melatonina y le da un sueño, ¿verdad? Entonces, aquí dice algo de que los seres humanos están adaptados a vivir 24 horas, porque los ritmos circadianos se ajustan sin importar la luz o la oscuridad. O sea, ¿qué se refiere a eso? Que no somos pajaritos o gallinitas. ¿Vos has visto que las gallinitas nomasito que se empieza a poner oscuro, van y se paran en el palito y ya se duermen? Bueno, los seres humanos no. Los seres humanos no estamos hechos para que nos importe la luz o la oscuridad. Nosotros dormimos cuando nosotros queramos o cuando estemos muy cansados. No somos como los pajaritos o como los animalitos. Es usualmente un animalito, porque un animalito nadie le dice hora de dormir, ¿verdad? Un animalito ya se está haciendo de noche y si el animal es diurno, solito se guarda. Y si el animal es nocturno, cuando sale de luz, solito va y se guarda en su madriguera. Y cuando se acaba el día, solito sale. Pero los seres humanos no somos así. Esos ritmos circadianos dependen de dos grupos de células del hipotálamo. Los núcleos supraquiasmáticos. Son células que controlan la secreción de una hormona que se llama melatonina en la glándula pineal del cerebro. Y se secretan más de noche que de día. Por eso es que uno en la noche anda un poquito más cansado. Pero no es la regla, ¿verdad? O sea, puede ser que haya gente que se secreta en diferente, ¿verdad? La gente que dice aman a el agua, ¿verdad? Eso significa que en el día es cuando se secreta la melatonina en esa persona más que en la noche. El hígado elimina la hormona de la sangre y las concentraciones de la sangre aumentan o disminuyendo dependiendo de cuánto saque el hígado. El ciclo de sueño-vigilia. Vigilia es estar despierto. La melatonina produce somnolencia. Digamos, ahorita tengo melatonina, es fijo. Y favorece el sueño en la noche. Reduce los niveles al final de la noche y por eso es que uno se despierta. Porque ya hay menos melatonina. Mi perrita que no está haciendo tortas. Ok. Si un humano está en un entorno sin luces que indiquen día, por ejemplo, estar en un casino en Las Vegas. Que uno entra al casino y uno no sabe si es de día o es de noche, ¿verdad? Ajá. No, Thalía, mi alfombra no. No. Es que tengo una alfombra nueva de pelitos y fíjate que la quiere comer. Esa alfombra es mía. Mía. Ok. Entonces, si una persona está en un lugar donde no hay luces, los núcleos supraquiasmáticos se mantienen durante 24 horas. O sea, usted, ¡eh! Es posible que no le dé sueño durante 24 horas. Oh, wow. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que hacen en los casinos. En los casinos te quitan la posibilidad de saber si es día o noche para que no te des sueño. Ok. Una célula gangliolar de la retina del ojo detecta la luz. O sea, ojo, somos todo una computadora y uno ni lo sabe. Detecta la luz que está en la longitud de onda de 460 a 480 nanómetros. Y transmite impulsos a los núcleos para indicar el anochecer y amanecer en la secreción de melatonina. ¡Puede creerlo! ¡Wow! Es demasiado increíble. Demasiado. O sea, la gente que dice, la gente que dice, a mí me gusta despertarme con el día y deja las cortinas abiertas, literalmente usted, aunque tenga los ojos cerrados, usted se despierta con el día porque le llega como esa luz, porque vos has visto que los párpados humanos son muy delgados. Entonces, se despiertan cuando empieza a ver esa cantidad de luz. Por eso, cuando uno quiere dormir mucho, tiene que tener blackout en el cuarto para que no le lleguen esas longitudes de onda. It's pretty interesting. Ok, jet lag. Jet lag es cuando hay dificultad para estar despierto en el día o para dormir en la noche. Fatiga, dolor de cabeza e ingresión. Eso es cuando los núcleos supraciasmáticos y la glándula pineal, Dios mío, siguen el ritmo de día y noche, pero de un lugar diferente al de donde uno tiene. O sea, el que uno estaba antes, por ejemplo. Y entonces, como que el cuerpo está confundido y mientras el cuerpo dice, ah, mira, este es el día ahora y esta es la noche ahora, entonces uno anda con jet lag, que es como andar cansado en el día y en la noche como que tienes más energía. Ok. Dura solo unos días. Determinación del sexo en los hombres. O sea, ¿cómo se hace hombre un hombre? Ok. Hay un embrioncito, ok, que se forma, que tiene formación de gonadas embrionarias, que pueden convertirse en ovarios o testículos, porque los embrioncitos al principio son células madre embrionarias, ¿verdad? Entonces, las células madre embrionarias, cualquier célula se puede convertir en cualquier tipo de tejido. Bueno, hay algunas de esas que se van a convertir en gónadas embrionarias, llámese ovarios o testículos. Pero, eso depende de un gen. Ok. Puede ser que exista el gen SRY, que es conocido como el cromosoma Y. Ok. Y eso sería que hay un cromosoma, un cromosoma nada más, donde hay un gen, de yo no sé ni cuánto, 50.000 genes creo que hay, que tiene ese único gen SRY. Entonces, esa célula embrionaria se convierte en testículos. Y ese gen codifica una proteína que se llama TDF, que es Testis Determining Factor, que estimula la expresión de otras células que sigan conformándose y reproduciéndose para convertirse en los testículos. En cambio, si solo tienen dos cromosomas X, no va a tener el gen SRY en el cromosoma Y, y de ahí no se va a producir la proteína TDF, entonces se convierte en mujeres. O sea, básicamente, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Lo normal es que nazcan mujeres. Es lo normal. Lo diferente es que haya un gen SRY. Por eso es que la gente antes decía, ay, es niño, es niño, como si fuera una gran suerte. Yo sé que la probabilidad es 50-50, pero literalmente, si uno se pone a analizar la genética, que nazca un niño, un niño, es la gran suerte. Sí. ¿Por qué? No porque sean muy guau, porque son muy conchos. Pero es la gran suerte porque es tener un gen SRY. O sea, es difícil. La testosterona. Ok. Los testículos tienen células secretoras de testosterona que se empiezan a producir hasta la semana 15 de embarazo, cuando ya se hacen los genitales masculinos. O sea, los bebecitos con 15 semanas de embarazo ya tienen testiculitos y ya le generan testosterona. ¿Te imaginas qué? La testosterona aumenta en la pubertad, que es cuando más o menos la adolescencia, ¿verdad? A los hombres no les viene la regla, pero les aumenta la testosterona y uno los ve que ya se empiezan a tener pelillo en la cara y hacerse más anchitos de espalda, ¿verdad? Y así crecen más, ve a hablar, ya les cambia la voz. Bueno, algunos. Y eso estimula la producción de espermatozoides y desarrolla los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el aumento del pene, el crecimiento del vello púbico, la gravedad de la voz por crecimiento de la laringe, ¿verdad? O sea, eso no es que les cambie la característica, sino que sí hay un crecimiento, ¿verdad? De este, qué sé yo, digamos, la laringe. Los hombres cuando son chiquitos tienen la parte de la laringe igual de flaquita que las mujeres, pero se les amplía, por eso se les hace la manzana de Adán, se les amplía y es como que tuvieran un tambor. Por eso la voz se hace así, ¿verdad? Porque es como que estén hablando así, ¿verdad? Como que si hicieran una pelota y entonces están hablando ahí, entonces les rebota la voz de forma diferente y se les hace más grave. El vello púbico son los pelitos, ¿verdad? Que les nacen en el área pública y obviamente el aumento de pene, pues también, porque un chiquito tiene un penecito chiquitito, ¿verdad? Pero un hombre necesita tenerlo más grande, pues obviamente para la reproducción sexual. Ok, en el caso de las mujeres, los ovarios no secretan testosterona. Bueno, yo no sé si es que no son los ovarios, pero las mujeres sí tenemos un poquito de testosterona. No mucha, pero sí tenemos. Ok. Y los hombres también tienen hormonas femeninas de estrógenos, también creo que es esa, o progesterona, no estoy segura. ¿Por qué? Todos somos al fin y al cabo el mismo ser humano, nada más que con una diferencia de sexo, ¿verdad? Y tanto los hombres como las mujeres necesitamos ese poquitito de hormona masculina y femenina. Lo que pasa es que en los hombres hay mucha más testosterona que en las mujeres, que eso influye incluso en la cantidad de músculo que tengan. Y, por ejemplo, en las olimpiadas, cuando se necesitaba en tiempos de antes, que no era como, no lo controlaban, se necesitaban mujeres muy fuertes, las mujeres se inyectaban y hoy en día todavía se inyectan testosterona para ser más musculosas, en vez de tener este bracito desgraciado, así que parece un espagueti, ¿verdad? Ok, entonces, los ovarios no tienen testosterona, pero sí tienen unas hormonas femeninas que se llaman estrógenos y progesterona, eso es lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos desarrolla los órganos reproductores femeninos. Obviamente, también las características secundarias, como el aumento de los senos, el crecimiento del vello púbico y axilar, ¿verdad? El engrosamiento de las caderas, bueno, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, bien, aquí, esta es una de las bellas tablas que me gustaría que la copiaras, ¿verdad? Donde hacen una comparación entre los, llamémosles, igual que en la evolución, órganos análogos. El tículo, básicamente, es lo mismo que el ovario, pero producen cosas diferentes. Sí. El escroto, lo que el oiducto. El epididimo, lo que el útero. El conducto seminal, lo que el cuello uterino. La vesícula seminal, lo que la vagina. La uretra, lo que la vulva. Y bueno, obviamente, nosotros no tenemos n. Tenemos uretra, eso sí tenemos uretra, pero no tenemos ningún tipo de secreción de gametos por la uretra que tenemos, obviamente, porque la secreción de los gametos, le digo secreción, en realidad sería el movimiento de los gametos, se da directamente del oiducto al útero, ¿verdad? Entonces, sí se podría, esa tablita sería interesante, ¿verdad? Creo que todos hemos visto los dibujitos, pero bueno, en fin, lo voy a, esto es obviamente, esto es hombre, ¿verdad? Un hombre, se ve obviamente porque tiene pene, acá. Estos son los testículos que los pusieron como a alturas diferentes, es porque no todo en la naturaleza es perfecto. La uretra viene desde la vejiga hasta el fin del pene, por el cual se libera orina, pero también se libera semen, porque si vos ves acá, estos tubitos moraditos, están pegados aquí atrás a las vesículas seminales, ¿ok? Entonces, el semen, cuando ya sale de los testículos, por los conductos diferentes, que aquí no los dibujan, bueno, aquí está, conducto seminal, también conocido como conductos diferentes, cuando sale de los testículos los espermatozoides, por allí se pasan a la, digamos, a la salida de la vesícula seminal justo aquí, y se combina con el líquido seminal y los espermatozoides. Entonces, ahí es como una batidora, ¿verdad? Entonces, echa un poco de espermatozoides, echa un poco de líquido seminal y entra a la uretra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la uretra siempre queda llena de orina, con restos de orina. Entonces, cuando se está en el acto sexual, la próstata, que está aquí como rosadita, la próstata, que debería estar un poquito más atrás, como por aquí, pero bueno, no importa. La próstata genera un líquido prostático, que se encarga de salir por el semen, lubricando, por el semen, por el pene, lubricándolo levemente para que cuando pase el semen con los espermatozoides, el ácido de la orina no los mate. ¿Ves? Entonces, esa lubricación inicial, que obviamente también sirve para el acto sexual, ¿verdad? Para que no sea totalmente en seco y feo, también sirve pues para preparar la uretra para que por allí pasen los espermatozoides sin morir. Ok. Es complicado, es complicado. Y la mujer, bueno, yo creo que de ahí están, nos las han dicho tantas veces a nosotros que ni hace falta explicar. La verdad, ya estamos grandes. Si fueras chiquitita, sí te la explicaría. Vamos a ver, el ciclo menstrual. Ok, esto del ciclo menstrual es importante porque a veces preguntan cuándo hay más de una hormona y de otra. Para mí, para que vos te aprendas cuándo hay más de una hormona y de otra, yo prefiero que te estudies este grafiquito que está acá. Entonces, aquí lo ponen desde el día 26, 28, ¿verdad? Aquí le llegó la regla 1. Bueno, depende de cómo sea 1. Hay gente que le llega 28, 25, 26, 30, ¿verdad? La cuestión es que el día que te viene la regla, ¿verdad? Ese día es cuando se empieza a contar el día 0 o el día 1. Entonces, ves que aquí en azul están los estrógenos y en rojo está la progesterona. ¿Ok? Entonces, cuando le viene la regla a 1, empieza a formarse el folículo y los niveles de estrógeno y progesterona están bajos. Cuando el folículo está casi maduro, ¿verdad? Si estamos en la etapa justo antes de la ovulación, la progesterona todavía está baja, pero los estrógenos crecen al máximo. ¿Ok? Cuando ya se da la ovulación, es decir, se suelta el óvulo para que empiece a caminar de los ovarios, la trompa de falopio y la trompa de falopio al útero, entonces vuelven a bajar tanto la progesterona como los estrógenos, pero la progesterona empieza a subir para llegar a una etapa máxima más o menos una semana después de que se dio la ovulación. Ahí también el estrógeno sube, pero no tanto como la progesterona. Entonces, cuando eso sucede, ya estamos en presencia de los cuerpos lúteos y del óvulo totalmente maduro. ¿Ok? Por eso es que del día 14 al día 21 es cuando puede, hay mayor probabilidad de que suceda una fecundación. Sin embargo, yo diría que si uno desea tener cuidado, entre el día 10 y el día 18 yo diría que son los días donde hay mayor probabilidad, del día 1 al 10 pues no tanta y el día 18 al día 28 pues tampoco tanta. O sea, como decirlo, 10 días 8, 10 días del medio. Si no existe ninguna protección, obviamente, como un anticonceptivo o pastillas o inyecciones, ¿verdad? Ok, ¿qué es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo son los óvulos que no llegaron a ser óvulos. ¿Te acuerdas que habíamos visto en el gametogénesis que el hombre produce cuatro espermatozoides pero las mujeres producimos un óvulo y tres cuerpos polares? Sin embargo, esos cuerpos polares tienen hormonas y se encargan de que si existe una fecundación o no, mandar un mensaje al cuerpo, bueno, al cerebro sería, para que produzca cierto tipo de hormonas distintas. Entonces, más o menos, cuando ya ha pasado ese tiempo y no ha habido fecundación, más o menos unos diez días después del día 14, el día 24, bajan casi que al suelo la progesterona y los estrógenos y eso lo que hace es que el, digamos, la cobertura que se ha ido formando en el útero se suelte y entonces sale en forma de culos. ¿Ok? ¿Qué tal esa explicación? Muy bien. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver si aquí dice, porque aquí, entonces, básicamente lo que hicieron es la fase folicular, la fase lútea y bueno, y ya, en realidad, porque la fase folicular es antes, la fase lútea es después. ¿Verdad? Pero aquí sí me interesa, ¿sabes? Sí me interesa para qué sirven esas hormonas. La FSH es otra hormona que no aparece allí, ¿ok? Que es la hormona folículo estimulante, no apareció en el que yo te mostré, pero sí aparece en el de arriba, déjame ver. Sí, aquí está el de arriba. La hormona folículo estimulante básicamente se comporta al revés que los estrógenos o que la progesterona porque siempre el inicio y el final está alta y en el medio está más o menos. Y la lutea inesante está alta justo, justo antes de la ovulación. El resto del tiempo está bajita, ¿ok? La folículo estimulante y la lutea inesante que es la LH se producen por la glándula pituitaria en las células del folículo y la estrógeno y la progesterona son producidas por la pared del folículo y el cuerpo lúteo, ¿ok? ¿Qué es el folículo? El folículo es como una bolsita que lleva el óvulo y que cuando el óvulo se rompe en el día 14 el óvulo ya sale madurito, ¿ok? Ok. Y el folículo se reabsorbe, ¿ok? Vamos a ver, aquí hay algunas funciones importantes, yo me aprendería que la folículo estimulante estimula el desarrollo de folículos, por eso es folículo estimulante y la pared del folículo para que se crete estrógenos. Ok. Los estrógenos, vamos a ver, estimula la reparación y el engrosamiento del endometrio después de que a uno le viene la regla, o sea, como quien dice, vuelva a hacerle el endometrio, que el endometrio es esa capita de sangre que se hace en el útero. A ver, la luteinizante estimula el final de la meiosis en el ovocito, o sea, que la luteinizante es súper importante antes de que lo salga de los ovarios y la digestión parcial de la pared del folículo para que se abra, o sea, más o menos por ahí del día 14 va a subir para que el folículo que es la bolsita que tiene el óvulo se abra y deje salir al óvulo ya madurito. La progesterona favorece el engrosamiento y mantenimiento del endometrio y cuando el endometrio está siendo utilizado impide que se secreten la folículo estimulante y lo luteinizante por la glándula pipitalia. Y vamos a ver, y aquí dice algo que se llama la triada de la atleta. La triada de la atleta es en las mujeres obviamente, ¿verdad? Cuando las atletas, cuando hay mujeres que son demasiado atléticas y casi siempre tienen un porcentaje de baja, un porcentaje de grasa bajo el 5%, que uno diría wow, qué artista, no, qué bruta la palabra. Puede tener osteoporosis, que es que sus huesos se debiliten por haberse, por exceso de ejercicio y que esté desnutrida. Ok. trastornos alimenticios, puede ser que desarrolle anorexia, bulimia o al revés, ¿verdad? Y trastornos menstruales, cuando la mujer ya es demasiado flaquita, a veces ni la regla le llega, porque el cuerpo no tiene capacidad de producir los nutrientes necesarios. Ok, este, aquí hablan de fertilización, bueno, aquí donde dicen fertilización in vivo es por medio del acto sexual, ¿verdad? O incluso a veces también la fertilización artificial, digamos que es medio in vivo, porque los espermatozoides son depositados como por una jeringa gigante en el útero de la mujer, pero digamos que no está el hombre ahí, ¿verdad? La fertilización in vitro es cuando se toman óvulos y espermatozoides y se unen en un tubo medio en un tubo de ensayo y entonces allí se crea el embrión y cuando los embrioncitos tienen cierto tamaño, entonces, bueno, el cigoto tiene cierto tamaño, se implanta ese cigoto en el útero de la mujer a ver si logra implantarse, a ver si se pega. Aquí pusieron un ciclo de seis pasos donde te explican cómo se hace. Creo que en realidad lo que tratan de hacer es que la mujer produzca más óvulos de la cuenta porque lo que hacen es no solo confiar en las hormonas que la mujer produce sino inyectarle más de las que debería tener de acuerdo a los graficitos que vimos anteriormente. Entonces, esto le pasa mucho a las mujeres que cuando tienen una super ovulación generan tantos óvulos que puede ser, que obviamente quieren que genere más óvulos para ver si alguno queda fecundado. Pero el gran problema es que a veces muchos quedan fecundados. Y entonces el problema es que cuando hay super ovulación y no se sacan esos óvulos sino que se intenta como un tratamiento de fertilidad, se intenta que la fertilización sea en vivo, entonces ahí es cuando nacen trillizos, cuatrillizos y hasta sextillizos. Cuando hay fertilización en vitro lo que hacen es que esa super ovulación la retiran de la mujer y la utilizan en el laboratorio para fertilizarlo en un tubo de ensayo. Ok. Ok. ¿Te parece si vemos el tema extra de una vez? Sí. ¿O lo paramos? Sí, por favor. Ok. Ecología. Esto es fácil porque ya lo hemos visto arriba. Entonces, bueno, la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los organismos y la misma naturaleza. Biocenosis son los factores que están vivos y el biotopo son los que no están vivos pero nunca han estado muertos. O sea, como piedras, aire, ¿verdad? Agua. El ecosistema entonces estudia esas relaciones entre la biocenosis y el biotopo. Ok. Hay factores limitantes en los biotopos que generan problemas en la biocenosis. Por ejemplo, en las plantas, la temperatura, el agua, la luz, el pH, salinidad y nutrientes minerales y en los animales muy parecido pero también son las de reproducción, alimentos y territorio. Y yo agregaría ahí competencia también, ¿verdad? Ok. Un nicho es como decir el papel que juega un organismo en el ecosistema como que usted sea autótrofo, heterótrofo, consumidor, productor, herbívoro, carnívoro, descomponedor, ¿verdad? Ese es el nicho tuyo, tu trabajo. El principio de la exclusión competitiva es que no pueden haber dos especies viviendo en el mismo hábitat donde sus nichos sean idénticos porque va a haber competencia y actualmente se van a pelear o se van a desplazar. Un nicho fundamental es como decir el lugar perfecto para una especie porque hay de todo lo que necesita y no hay cambios en el ambiente, no hay competencia, no hay depredadores. Es como decir el edén de las especies. Un nicho realizado es cuando ya, cuando digamos, cuando el lugar llega a su máximo y ya no puede soportar más la vida en ese lugar. Digamos, se ha agotado ese nicho. El desplazamiento de carácter es cuando hay competencia y entonces hay adaptaciones físicas porque debido a la competencia la especie ha tenido que mudar costumbres, espacios e incluso se ha reproducido con la competencia, no sé, o ha muerto debido a ella. Las interacciones específicas, interespecíficas, la depredación es buena para un animal, mala para el otro. Como por ejemplo un león que se come una gacela. El parasitismo es buena para una especie y mala para el otro. Por ejemplo, un hongo en la piel de uno. El herbivorismo es bueno para uno, malo para el otro porque el conejito se come la planta. La competencia puede ser que sea buena o mala para unos pero definitivamente para el que pierde es mala. ¿Verdad? Que se yo, que vos tengas muchas plantas en el jardín y hay una planta que creció más y entonces dice murió la de a la par. El mutualismo es bueno para los dos como por ejemplo la rémora que es un pececito que vive cerca de las ballenas y le va comiendo todo lo que le sobra. Es bueno para los dos. Las especies clave son son especies que afectan muchísimo a la tierra como por ejemplo las estrellas de mar y las abejas que totalmente cambian la competencia en los territorios digamos debido no solo al papel que cumplen sino también que pueden ser un alimento vital para otras especies. Un nivel trófico es el nivel de tu posición en cuanto a alimentación ¿verdad? Si sos productor consumidor omnívoro carnívoro herbívoro descomponedor etc. Una red trófica es como la pirámide de energía solo que la pirámide te pone abajo los productores bla 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 así y la red trófica se ve como dice como una red donde dice este se come este este se come este este a este este a este y entonces es una maraña ok la tasa de relación de conversión alimenticia es la es una es como decirte que te que te dicen es más ¿sabe cómo es? como alimenta uno de los perros que te dicen cuánto cuánta cantidad de comida hay que darle para que eso se convierta en su carnita que los mantenga vivos ¿verdad? Por ejemplo uno como ser humano le dicen si usted hace mucho ejercicio una mujer debe comer 2000 calorías por día para mantenerse si usted come menos de 2000 digamos si come 1000 calorías al día se va a poner flaca porque va a perder masa si come más se va a poner gorda porque va a comer demasiado ok ok el clima bueno el clima es algo que no podemos afectar el clima nada más sucede depende de la localización pero sí el clima influye en la tasa de reproducción y de vida de todos los animales y plantas y bueno en fin la biocenosis que exista en un lugar porque de acuerdo a eso también van a haber ecosistemas diferentes ¿verdad? por ejemplo aquí ponen ejemplo cuando hay mucha lluvia bosque moderada pradera sin lluvia es cierto temperatura alta pluvisilva tropical temperatura fresca con lluvia bosque lluvioso bla 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 ¿verdad? ok sucesiones ecológicas son los cambios que van sucediendo en los ecosistemas a través del tiempo debido a factores externos o incluso internos sucesión primaria es cuando un lugar donde no hayan organismos vivos de repente llega a la vida principalmente empieza por plantas ¿verdad? ok producción primaria es cuando hay mucha luz disponible y entonces se puede generar pueden crecer ecosistemas mejor ok los lugares oscuros usualmente no van a crecer ecosistemas sucesión secundaria es cuando ha habido algún cambio en un ecosistema y entonces se convierte en otro ecosistema porque han cambiado sus condiciones y los tipos de ecosistemas hay abiertos cerrados aislados y aquí falta poner artificiales abiertos es que es como lo que tenemos nosotros cambian energía y materia con el entorno cerrados aislados cambian energía pero no materia por ejemplo una pecera ¿verdad? que usted le tiene que poner motor para que funcione y aislados no cambian ni energía ni materia por ejemplo no se me ocurre en la tierra que será un sistema aislado pero si me puedo imaginar un cohete en el espacio eso es un sistema aislado ok este bueno agricultura eso está fácil impacto humano ok esta parte igual todos estos son puras definiciones especie endémica es un organismo que sea autóctono de un lugar por ejemplo que solo en Costa Rica voy a ver algo que solo en Costa Rica hay yigüiros ok habían aquí y de aquí salieron todos los yigüiros del mundo no sé especie alóctona es que los seres humanos la hemos traído por ejemplo el el caballo ¿verdad? no mentira estoy enredada estoy enredada especie alóctona es que llegó una especie que no era de ese lugar y acabó con otras especies o sea que son invasivas como los zanates ¿verdad? como los zanates ok a ver mecanismos para controlar especies invasivas bueno ok control biológico se utiliza mucho sobre todo en la agricultura que digamos este si en un sembradío que se yo voy a inventar algo si o bueno la gente en la batería voy a inventar algo que es medio asqueroso digamos que usted tenga muchos ratones en su casa ok eso no nos va a pasar ¿verdad? pero digamos que uno tenga muchos ratones en su casa uno puede traer un gato una culebra un cocodrilo como hacen en Japón que tienen un cocodrilito en la casa una especie de cocodrilito chiquitito y lo sueltan en la noche y se come los ratoncitos las cucarachitas todo y anda ahí en la noche y hace hace rarísimo ¿verdad? eso es control biológico cuando se usa una especie viva para matar otra que es invasiva hay programas de erradicación que principalmente es como con insecticidas herbicidas ¿verdad? o de asesinato ¿verdad? por ejemplo bueno yo vivo en casa 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 en las casas hay veces que sobre todo ahora con la pandemia vieras de ahí llegan mapaches wow si llegan mapaches porque los mapaches son súper bandidos y cuando uno saca la basura a la que la municipalidad pasa al día siguiente se llegan a comer la basura y se meten en el techo de uno y a veces tienen mapachitos en el techo de uno terrible entonces la forma es de capturarlos y matarlos aunque yo una vez de casualidad un mapachito viera lo que le pasó eso fue hace dos meses más o menos mis perros estaban bravísimos y era que un mapache se le había quedado pegada a la cola en el alambre de navanja de mi casa wow estaba sufriendo y entonces yo no lo maté llamé a los bomberos y los bomberos llegaron y se lo llevaron entonces digamos que no fui asesina luego está la bioacumulación que son toxinas que se acumulan en el cuerpo de los organismos vivos por ejemplo antes cuando se pintaba y la pintura tenía plomo uno podía morir intoxicado por plomo porque lo respiraba lo tocaba lo que sea y entonces terminabas intoxicado bueno lo mismo le puede pasar a los pececitos por desechos químicos en el agua o obviamente en el aire luego está la biomagnificación es un proceso por el cual las sustancias químicas se van concentrando más y más en el nivel trófico que por ejemplo digamos como que uno se coma una carne que tiene alguna toxina entonces usted se la está comiendo y se mete en su cuerpo el DDT es un insecticida ya no me acuerdo qué significaban las letras ya le dijo qué significan DDT a ver Google DDT significa diclorodifenil tricloroetano ok diclorodifenil tricloroetano este es un insecticida básicamente que salió en la segunda guerra mundial pero es súper malo entonces lo quitaron de hecho luego está bueno el problema de los plásticos hay macroplásticos y microplásticos que los macroplásticos son los grandes que se ven y los microplásticos son los chiquititos que no se ven pero son igual de malos los giros son las son es una cosa rarísima en el océano hay lugares donde se concentran los plásticos y casi que se hace como una isla de plástico el problema es que cuando el plástico se degrada que aparte que dura muchísimos años este produce sustancias tóxicas y bueno aparte que también los animalitos se lo comen y se pueden ahogar en cuanto a conservación de la biodiversidad especies indicadoras son como organismos que uno sepa que son como que tienen que estar allí y si uno mide la cantidad de esos organismos sabe si el ecosistema está bien o está mal luego está el índice biótico que se calcula con esta fórmula que es el organismo por grado de tolerancia más otro organismo por grado de tolerancia dividido entre el total de organismos en el hábitat o sea básicamente es cuántos organismos hay en total dependiendo de digamos de la cantidad necesaria de cada especie no creo que te lo pongan a calcular la conservación in situ es cuando digamos se hacen zonas especiales reservas forestales que se cuidan allí mismo y la conservación ex situ es como por ejemplo la gente que ayuda a la conservación del ecosistema pero en otros lugares por ejemplo alguien que diga bueno yo voy a recoger todos los huevos de águila y los voy a cuidar hasta que nazcan y cuando nazcan los voy a devolver ok componentes de la biodiversidad hablan de riqueza y uniformidad riqueza es como digamos la riqueza biológica que hay en Costa Rica que es que tengamos variedad básicamente uniformidad es la semejanza que haya en las cantidades o en los tipos de individuos luego hay una fórmula que se llama el índice de diversidad de Simpson que se representa con una D que se supone que uno es el valor mínimo que puede tener y de ahí para arriba es mejor que es multiplicar el número de todas las especies que hay por el número de todas las especies que hay menos uno dividido en la cantidad de especies determinadas que hay por especie menos uno ok que tampoco creo que te lo pongan a calcular y lo último es la biogeografía que básicamente es mapear los lugares del mundo donde hay biodiversidad dependiendo de si es en tierra en mar o lo que sea ¿verdad? este pero en cuanto digamos a las áreas protegidas entonces no sé para qué lo usarán yo me imagino para ver si está balanceado en el mundo o si ocupa ayuda a algún país o plata o lo que sea ¿verdad? pero bueno eso es y yo creo que con esto entonces llegamos al final I think we did it so I'm gonna I know I'm gonna stop the recording